Buenas Proma Bakers, bienvenidos a otro video de Fuerza Natural Pan. Hoy vamos a hacer un video cortito para explicar las distintas técnicas que yo suelo utilizar para mantener la frescura del pan una vez horneado. Una vez cortado, ¿qué hago con el pan? Dependiendo del uso que le voy a dar, ¿sí? La idea es mantener su frescura lo más que podamos y en caso de que se pierda un poco, ¿qué técnicas hay para volver a regenerarlo o utilizarlo de otras formas? Así que bueno, espero que les interese el video. ¡Acompáñenme! Bueno, ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar, quiero agradecer los comentarios del último video, del pan integral con harina recién molida. Gracias por los comentarios y las sugerencias. Y en especial, gracias a Cocina conmiga, que me hizo llegar por privado sus apreciaciones y su experiencia en la moldura de granos y uno de los motivos por los cuales me pudo haber pasado el tema del empaste de las piedras del molino. Así que bueno, voy a seguir experimentando con ello. Y cuando dé con alguna solución práctica, vamos a hacer otro video al respecto. Ahora sí, vamos al tema que nos trae hoy, que es cómo mantener la frescura de un pan horneado durante el mayor tiempo posible y que lo podamos usar y lo podamos comer y disfrutar. Este pan lo horneé ayer para la feria y no lo pude vender. Entonces tiene ya más de 24 horas de horneado. Si lo vemos, lo apretamos, está blandito, no está recién horneado. ¿Qué sucede? El pan, cuando lo cocinamos a alta temperatura, genera una corteza. Esa corteza lo protege en cierta forma. Entonces, mientras no lo cortemos, el pan va a durar más tiempo. Fuera de la heladera, en una bolsita, en la alacena, lo podemos conservar. Al ser de masa madre, es muy poco probable que se le formen hongos. Yo he tenido un pan una semana a la alacena sin guardarlo en la bolsa y no ha generado hongos, lo terminamos comiendo. Bueno, vamos a proceder a cortarlo. Así de paso, cortamos el pan y lo vemos en vivo. Ven que ya no cruje la miga, está bien, porque la corteza se secó, se humedeció. Bueno, acá tienen el pan. Vean cómo está blandito todavía. Todavía se me pega en las manos, o sea que es una miga húmeda. Y a partir de que hemos hecho esto, el pan ya empieza a secarse mucho más rápido. Entonces, supongamos que nosotros comemos esta bolsa de pan, nos dura 4 o 5 días. Bueno, yo lo que recomiendo hacer es guardarlo en la alacena, sobre una bandeja, así, apoyado. Con la miga hacia abajo. Es una forma esta de evitar que la miga pierda humedad. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a suponer que con esta mitad yo la voy a comer hoy y mañana. Entonces, no me preocupo, esto lo voy a comer. Ahora esta otra mitad, yo digo, sí, me va a tomar más tiempo en consumirla. Entonces, ¿qué hacemos? La cortamos en rodajas. Siempre tener un buen cuchillo a mano, ¿sí? La cortamos en rodajas, ¿sí? Y la podemos frizar, ¿sí? En el freezer el pan se mantiene como en una cámara de invernación. Lo sacamos del freezer, lo dejamos, lo hacemos descongelar y revive. Recupera la humedad, está como casi recién horneado o está en este estado. Luego de pasar por el freezer, lo podemos mandar directamente a la tostadora o a la plancha y lo hacemos tostada. O lo podemos sacar a la noche, ¿sí? Lo sacamos del freezer, lo dejamos en un lugar de la cocina. A la mañana siguiente nos levantamos y el pan está tiernito. O lo que podemos hacer si no es descongelarlo en el microondas o en el horno, ¿sí? Diez minutos mínimo y se descongela. Importante, cuando lo guardamos en el freezer y cortamos estas rodajas, nunca guardarlas una al lado de la otra, ¿sí? Porque después es difícil despegarlas cuando se congelan. Lo mejor es guardarlas así. Agarramos una bandeja y las rodajas las vamos poniendo superpuestas, pero que nos dé esta opción para tirar y separarlas, ¿sí? Eso para no tener dolores de cabeza separando rodaja de pan. Bueno, supónganse que nos quedó esta mitad del pan y no lo consumimos. Nos fuimos unos días afuera o nos olvidamos que estaba. Pasan los días, el pan se va endureciendo, perdiendo la humedad. La humedad es agua. Entonces se endurece. Se puede seguir consumiendo. Por ejemplo, imaginen que esta rodaja es una rodaja de pan duro, duro, ¿sí? Nosotros, nos va a costar cortarlo, pero una vez que la cortamos, lo que hacemos es rociar la rodaja de pan dura con agua, ¿sí? Le tiramos de los dos lados hasta que lo veamos bastante humedecido. Y luego hacer eso, ahí sí, a la tostadora. Entonces, la tostadora le va a hacer la corteza, ¿sí? Tostadito. Y por adentro, el pan va a tener esa humedad que le dimos con el rociador. Además, en la tostadora, esa humedad se va, ese agua se va a evaporar, va a penetrar mejor en la miga. Y va a quedar un pan bastante blandito y bastante comible. Bien, ¿qué más? Bueno, volviendo al tema del freezer, nunca congelen la hogaza completa o una mitad. Porque luego demora mucho en descongelarse, se descongela desparejo y no nos va a servir. Vamos a tener que sacarlo mucho tiempo antes fuera de la heladera. Y bueno, para mí es mejor frizarlo en rodajas. Y en caso de que el pan se ponga muy duro y no querramos seguir comiéndolo en forma de rodaja tostada, lo que podemos hacer es pan rallado, ¿sí? Lo cortamos y lo procesamos en una licuadora, en una procesadora. Y lo otro que se puede hacer, que es muy interesante, es cortarlo en pedacitos, hacerlo pan rallado o harina y volver a usarlo en otra masa de pan. Esto es un video que tengo ganas de hacer, lo hice una vez ese pan, me quedó muy bueno. Y bueno, vamos a ver si hacemos próximamente un video mostrando cómo hacer esa receta. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya interesado el video, que les haya servido y que les sea útil estos tips. Si es así, denle al like al video. Si quieren suscribirse y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video, sería genial. Y bueno, si les quedaron alguna duda o tienen alguna otra técnica como para hacer que el pan dure más, el pan bueno dure más, me pueden dejar el comentario ahí. Y bueno, para que todos podamos seguir aprendiendo, respondemos los comentarios casi siempre. Así que bueno, yo ahora me voy a comer un pedacito del pan y los voy a dejar con el video. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.